Soy candidata a concejal en la lista con Jorge Ruh y Claudio Rossi. Juntos vamos a defender tu voluntad y tus prioridades. Este 16 de junio, vecino, con tu voto ganamos las elecciones y te garantizamos que se cumplan las ordenanzas de seguridad, hospital y emergencia, salud en los barrios, trabajo, viviendas, colectivo local, becas de verdad, contención y medio ambiente. Por eso es tan importante que nos votes. Este 16 de junio invertí una hora de tu tiempo y ganá cuatro años de mejor calidad de vida para vos, tu familia, los vecinos, los amigos, para todos. Votando a Jorge Ruh, también votás a Irene Smith y a Claudio Rossi. Gracias vecino, les dejo un derrame de bendiciones para todos y un saludo de paz, fuerza y alegría. Este 16 de junio, Puerto Despierta. Juntos somos gigantes. Elegir bien para vivir mejor. Puerto Despierta. Juntos somos gigantes. Votá a tu concejal, Jorge Ruh. Elegir bien para vivir mejor. Tuyo, el candidato tuyo, bien al lado de la gente, ya se siente que hoy es tuyo. El candidato tuyo, que termine ya el sufrimiento, elige bien, cambia tu vida, él ya llegó. Votá. Jorge Ruh, elegir bien para vivir mejor.